Para nosotros es muy importante tener conciencia con respecto a un hipotético gobierno de Henry Falcón porque sería de verdad entregar los intereses del imperio, las riquezas de nuestro país. Traería privatización en todos los servicios, en todos los sectores, medicina, salud, educación, servicios básicos como agua, electricidad, telefonía. Sería retroceder 10 años atrás de la revolución, retroceder 10 años atrás de lo que el comandante Chávez trajo a nuestro país que fue unir a la familia, que sea ser humanizado todo, pero con Henry Falcón yo no veo ningún futuro en Venezuela. Una persona que se ve con ínfulas de superioridad al resto del pueblo, entonces no debemos esperar nada bueno de un hipotético gobierno de Henry Falcón. Un consejo para el comandante obrero. Ponga mano dura en los sectores que tiene que ponerlo. De verdad que le metan la lupa, el ojo a la Fuerza Armada Nacional. No son todos los componentes, no son todos los efectivos, pero lamentablemente quienes nos tienen que cuidar, proteger y velar por la seguridad del país son los primeros que se han prestado para el contrabando, de extracción, para el bachaqueo, para el matraqueo y han hecho mucho daño al país. Los Estados Unidos no tienen que venir a dar órdenes aquí a los venezolanos. El presidente de la República es que tiene que poner orden al país, conjunto con sus seguidores, conjunto con sus ministros, poner a trabajar los ministros también, casa a casa. Y bueno, nosotros seguiremos en la lucha, que cuente el presidente Nicolás Maduro con nuestro apoyo, con el apoyo de los consejos comunales, con el apoyo del poder popular y de verdad, realizar de verdad un gobierno popular, un gobierno desde las bases, un gobierno desde el pueblo, con la apertura a todas las actividades productivas desde la base. Gracias. 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 Gracias.